Primeramente desconectamos la batería Seguidamente removemos la entrada de aire Así nos da acceso más fácil al alternador Quitamos los tornillos del tensor de la correa Y los dos conectores eléctricos También hay otros tornillos en la parte de abajo Procedemos a limpiar el alternador Luego removemos estos tres tornillos Que siempre están apretados Y posteriormente con un destornillador Nos queda más fácil sacarlos Retiramos esta tuerca que es del conector Para sacar la tapa Este es el sitio donde están alojadas Las escobillas Quitamos estos dos tornillos Removemos el protector Y con cuidado Sacamos las escobillas que están gastadas Estos dos son los dos colectores Que debemos limpiar con una lija número 400 Para retirar las escobillas Debemos desoldar La parte posterior Para esto usamos pasta de desoldar Y un cautín de soldador Chupamos la soldadura De la parte trasera de las escobillas Aquí vemos el alojamiento de las escobillas Que van con su respectivo resorte Aquí tenemos las escobillas nuevas Con su conector Comparamos con las viejas Y vemos que están pequeñas Para sujetar las escobillas Para sujetar las escobillas en su punto exacto Usamos este alambre en forma de cuadrado Que nos facilita la soldadura Para soldar Para soldar usamos la pasta de soldar Un cautín y la soldadura Posteriormente recortaremos El sobrante de este conector de las escobillas Después de haber soldado Podemos cortarlo Instalamos el protector de las escobillas Instalamos el protector de escobillas Y procedemos a colocarlo en su sitio Aquí debemos tener cuidado Porque el resorte ejerce una presión Sobre los colectores Y como las escobillas están nuevas Siempre es difícil Instalarlo Para eso usamos un palillo O un pedazo de alambre Para introducir las escobillas Para introducir las escobillas Y hagan buen contacto en el colector Quedando en su sitio Ya en su sitio Colocamos Los dos tornillos sujetadores Ahora procedemos a instalar La tapa posterior Apretamos Los tres tornillos Bastante fuerte Y así Nos queda nuestro alternador Listo para Volver a instalarlo ¡Gracias! ¡Gracias!